Estoy listo como Bob Esponja Tu mamita quiere pene y la mía es una monja Me ven con el beat como si fuera tu pariente Yo no vendo humo, mami, lírica, no mía Tranquil ¿Hagamos, Lore? ¿Hagamos, Lore? Amor, no Yo pongo el milo, tú ché y la leche Pene What the fuck Si yo lo mismo también me lo clipean Pene Esa clave es de sexo Pene Esta es una llama Esta es una llama, vos culiado, a mí no me mienten Me están cambiando El efecto mandala, de nuevo, de nuevo, culiado Esto es una llama, culiado ¿De dónde sigue un guanaco esta, güey? No que los guanacos, espera Esto era un guanaco Me cuesta como si me tiran la pierna y no se ve nada, güey Totalmente invisible la, güey Gemido Fíjense De que al parecer Leonardo había estado trabajando en otra última escena Como en una reproducción de la copia O sea, una copia de la obra original Y eso es lo que en el fondo se está buscando, co A ver qué güeya como revelar toda la información de la pintura Eso es lo que he entendido hasta ahora Díganme si estoy correcto La penúltima escena Era la penúltima escena ¿Cómo va a ser la última? ¿Esa y otra? Hola Moai, ¿cómo estás? Oye, güey, ¿y tienes un poco de miel? No voy No digas eso Por fin les voy a revelar el tatuaje que me hice hoy Con el público Fuimos a ir al tatuador y todo Estuvimos toda la tarde creo Fueron un montón de diseño y cosas Y al final decidí que sí Que lo mío era creerme una pizza Entonces yo sé que sonará muy ridículo Yo sé que alguien se puede volar de mí o la hueá que sea Pero sí, me tatué unos salames Porque me gusta mucho comer salame Entonces dije, ¿por qué no me lleno la espalda de salames? Y me tatuó puro salame en la espalda Se ve raro, ¿verdad? Pero lo encuentro increíble ¿Qué piensan? Se ve épico Saluda, po Mira Mira ¿Qué pasó? Pequeñito Que ahí viene Si veo que acá el Exo de Play parece niña que es pobre Parece niña que es pobre Parece niña que es pobre Exo de Play Yo no lo quiero molestar No lo quiero molestar Pero parece Exo de Play saliendo de bailar frente a un espejo Ha sido, man Hola Exo Bueno, una niña que Es una oda al mate Ojalá fuese el mate Para chupártelo como una bombilla Y que suene así Esto dirán te lo atras Los ayudos nos anuncian Harina Enrollen El toque así de la casita Hermoso What? ¿Vieron eso? Esperate Alguien vio volar un hueso por acá Eso Ya, pero cómo va a ser tan malo Dale, dale, dale Me hicieron cagar Estoy viendo como que te cuesta un toque Pero pará Vamos a hacerlo por color Me voy a llevar la carta roja ¿Qué carta me llevé? La roja No, la azul Ah, la puta madre ¿Sabés qué? La próxima La próxima le intentamos a nuevo Sí, 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 perdona La concha de su madre Veamos cómo se ve, gente Redoble de tambores Porque no tengo No tengo ni idea Vea de cómo se ve Veamos cómo Veamos cómo se ve A ver No se ve No se ve No se me olvidaba No se me olvidaba Vea Este rato va a cargar 1% 1% Ya Ya Voy a dejar compilando acá Juncha Me buggearon el bot Me buggearon el bot, culiao Mira cómo se mueve esa mierda Mira Me acaban de buggear todo el bot, weón Increíble Ya Eh Porque los pacheros lo uso cuando salgo Ay, concha tu madre Es un buen me pasto y está así Es un mono Es que me lastimé Perdón ¿Tenías más dos panchas? Sí, sí, fíjate Ya, vale, perfecto Llego en Chinovare Llego en Chinovare No, no, no Por Humalaya, por Humalaya Por Humalaya El que ganó 60 lucas en el casino hace tiempo Volví a ir hace poco Aprovechando que tenía plata y terminé perdiendo Más de 100 lucas a Si apostar es malo Hablando de eso Vamos a tener un sponsor de apuestas próximamente Así que chat A apostar en malo Ya, no me voy a asustar No me voy a asustar más Si son más malas las weas Oh, Dios mío, man Son God y Draco Mi titula es del porte del costanero Bueno, más grande yo creo Chao, Kofi Descansé Oye, ese Olu jugó con nosotros En la partida anterior Dale pa Estabas cagando Me estabas tirando un peo en esa foto Fijo Acá tengo otra más Estaban de la photolog ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? Esta me la enseñó El mismísimo Shroud Howl activada ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? La vi, güey Perfecto Tengo por acá una carta ¿La ves bien? Sí, sí, sí Rey de tréboles ¿De qué color es el Rey de tréboles? Rojo Rojo Sí, sí, sí Yo lo veo azul No sé de qué color lo veo Vaya, eso está bueno Capaz que te tenés que ir a hacer un test de altonismo O capaz que soy yo No sé qué Ah, ahora sí Está el color rojo Perfecto Y esa güeya Juan, ya es todo intensa, man Hay que clipearla Eso es como bien El sexo es sexo ¿Cachai? El sexo es El lobby nada más Mira, hay un O sea, no No Amo hay Y a mí no etiquetaban en este video Juntos vacilamos Y la pasamos bien Así que Jorge no está obligado No voy Escuchamos a Marcianeke Escuchamos a Marcianeke No etiquetaron como mil veces En este mismo video Gente Escuchamos a Ya cabros Tengo mi Mi problema Actualmente Mi pantalla principal La que están viendo Jugando a Minecraft Cagó ¿Ya? ¿A qué se refiere cagó? Básicamente ¡Oh! Efectivamente, culiao Ayer nació mi hermano Y quería agradecerte Por entretenerlo Todos los días Desde el vientre Lo que iba a hacer Iba a hacer esto ¿Puedes encargarte? ¿Dónde? ¿Oye? ¿Me llaman Tommy? ¿Cómo te llaman? ¿Qué tal? Yo me las escribo Como si fueran de Shakespeare Tú te las escribes Ya se hora de irse a dormir Te saca tu métrica Mi rey Me voy a vivir Dice tu mamita Que de mi cama No se quiere ir Ottenido 24-7 Mildicu Ya me aprendí La tabla del 7 Tu mamita en 4 Y tu honor en el retrete Su juego mental es man Yo soy el megamente Humildad al 100% Flexiendo tricot No consumo molly Y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita Es mi droga Yo la miro Y me deja en coma Va corte medusa Va y me deja como piedra Se pone venenosa Como hiedra ¡Ey! 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 Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Hola, hola Cuéntale ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tipo de race De chancho eres? Se le escucha La respiración Eso es bueno Gracias.